a deleitarnos en la palabra les hemos dado el saludo cordial a todos ah pero no podemos pasar por alto enviamos un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de redes, cuantos enviamos un saludo amado, a todos a todos los que nos siguen a través de redes gente preciosa, gente hermosa que ama a Dios, Dios les bendiga a todos los que nos siguen en cada transmisión Dios les recompense su fidelidad, su acercamiento a Dios a través de esta obra Dios les recompense el deseo de estar recibiendo a través de estos medios, el mensaje de la palabra que edifica, que trae aliento y que trae vida, así que para todos también un saludo fraternal en el amor de Cristo, quiero que nos ubiquemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, voy a leer allí un segmento del capítulo 2 que bendición, ya estamos aquí todos ubicados, si algún pequeño ha quedado en el templo, tiene que estar cerca de papá y mamá, si algún pequeño quedó en el templo, muy cerca de sus padres, muy cerca allí vamos a procurar que sean allí los padres que estén muy cerca allí de los pequeños, por cuidado, por orden y bueno para que haya mayor provecho en todo este tiempo filipenses capítulo 2 carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 2 voy a leer hasta el versículo 15 sí, versículo 12 al 15 eso es, filipenses capítulo 2 versículo 12 al 15 toda esta meditación, toda esta reflexión de la palabra la hacemos honrando la gloria del eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad acepto dos sin murmuraciones y contiendas versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo hemos tomado este segmento pero nos vamos a enfocar un poco más en el versículo 15 que ya lo tenemos también aquí en pantalla y lo mencionamos una vez más dice para que seáis irreprensibles sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo ya hemos tenido la oración por el tiempo de la palabra puede tomar allí su asiento con todo gozo y todos vamos a estudiar la palabra todos vamos a recibir vamos a aprender vamos a procurar amado hasta donde nuestra capacidad lo permita que no haya la más mínima interrupción a menos que ya sea un asunto de urgencia que alguien tenga que abandonar el recinto pero hasta donde su capacidad se lo permita reciba la palabra mi amado y que seamos muy bendecidos para la gloria del Señor sabe usted que el estudio de la palabra si bien es cierto que no es fácil para nadie es tan fácil estudiar la palabra pero hay algo amado cuando hay disposición entonces ya hay un hay una puerta abierta cuando ya estamos allí en esa disposición para aprender recibir y ser edificados para la gloria del Señor Dios bendiga a todos los padres y madres de familia que traen a sus pequeños que bueno Dios bendiga a todos los niños que tenemos hoy aquí Dios bendiga a todos los pequeños que tenemos hoy aquí en este lugar Dios les bendiga felicito a cada padre a cada madre de familia por ese alto sentido responsabilidad de tener sus pequeños y recordemos que es importante seguirles enseñando todas estas cosas para que ellos siempre crezcan con ese concepto alto referente a las cosas de Dios así que mientras usted esté allí procure que el pequeño también vea su ejemplo y eso le motive a allí a él a indagar acerca de las cosas de Dios con la ayuda del Señor vamos a entrar en la palabra mi amado y vamos a traer un tema pues ya con relación al lema que nos han traído en esta hora y hablemos de ejemplos de credibilidad de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor de eso vamos a tener la reflexión con la ayuda del Señor así que muy dispuestos muy atentos y aprendamos y aprendamos y me agrada que todo el que venga aquí aprenda no hay mayor gozo no hay mayor deleite en mi corazón que el que venga aquí aprenda de Dios crea lo que no hay ningún otro interés no existe otro interés verdad sino el que la gente sean edificadas en el conocimiento de Dios como todos sabemos amado Dios nos ha dado un lema un lema cumple un objetivo Dios a esta obra cada año le da un lema de trabajo ese lema tiene que hacerse realidad en la vida de la persona en todo aquel que es parte del pueblo del Señor y Dios en este tiempo pues ha dado un lema muy hermoso y hago una aclaración no quiere decir que los otros lemas vayan perdiendo valor no 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 más bien se va agregando allá aquí no quiere decir que los lemas que hemos visto en los años anteriores pierdan relevancia o pierdan importancia sino que se van agregando por ejemplo el año anterior tuvimos el lema de responsabilidad Dios bendiga a todas las personas que aprendieron responsabilidad cada pastor cada líder cada persona que con un alto sentido de responsabilidad puedo cumplir pero pasa un tiempo más y entramos en un nuevo lema y es el lema de credibilidad cuando nos presentaron allí el lema si me pudieron ayudar allí los hermanos y lo antes ya tenemos el tema para hoy ejemplos de credibilidad y allí está el lema dice que es una cualidad que inspira confianza entonces credibilidad es una cualidad y cuando hablamos de una cualidad quiere decir que puede estar en nosotros verdad es una cualidad que inspira confianza verdad aleluya y lo vamos a aprender a través de la palabra ahora el diccionario de la lengua española define la palabra credibilidad como la cualidad o condición de aquello que merece ser creíble vamos a ir estudiando todo esto vuelvo y repito tenga allí el texto su nota y aprendamos y aprendamos y aprendamos verdad y con todo respeto si alguna persona tiene otro tipo de interés pues como dice por allá la publicidad de una entidad financiera está en el lugar equivocado porque el interés nuestro aquí es Dios su gloria su presencia su poder el fuego del Espíritu Santo el poder de la palabra gloria a Cristo amén aleluya desde que entramos a este lugar el anhelo Dios llénanos con tu presencia enséñanos háblanos alientanos edificanos restaura nos santificanos amén entonces gloria a Cristo le dije que el diccionario de la lengua española entonces habla de credibilidad como de una condición o cualidad de aquello que merece ser creíble una cualidad que merece ser creíble decir cuando alguien recibe algo que le han confiado y se mantiene en esa posición amén aquí nos está diciendo este punto entonces que la credibilidad es una cualidad que inspira confianza por ejemplo algo muy típico algo típico muy típico cuando le delegan algo a alguien un ejemplo muy típico no nos vamos a ir aquí con como se llama con revelaciones intergalácticas no con ejemplo muy sencillo por ejemplo hay una persona que tiene un negocio si usted tiene su negocio su empresa y resulta que usted tiene que viajar urgentemente a cualquier país europeo un compromiso entonces usted dice oye yo en quien en mano de quien dejo esta empresa yo estoy seguro que usted no se la va a dejar al primero que aparece por allí o usted va a hacer eso usted va a hacer eso cierto usted tiene su empresa entonces tiene que viajar mañana en el primer vuelo a Croacia haciendo una pequeña escala en Madrid porque tiene un compromiso en Croacia y entonces usted dice en mano de quien voy a dejar mi empresa va a dejar su empresa en mano de una persona descuidada en uno que llega tarde mire está cargando, ahí está cargando, ahí está cargando usted no va a dejar su empresa en mano de cualquiera usted va a decir quiero dejar mi empresa en una persona de confianza vamos bien, vamos bien otro puntito supongamos que usted en estos días se ganó un tiquete a Barcelona con todos los gastos pagos se dice así verdad Barcelona, paquetito ¿cuántos días? Manuel Alexander, tres días no, tres noches, cuatro días así es el paquete bueno, ah con quien voy a dejar la casa con quien verdad en mano de quien voy a dejar la casa estos días que me voy a Barcelona con toda mi familia no queda nadie en casa queda la caja fuerte y queda bien cerrada no le voy a dar la clave verdad y bueno listo entonces usted busca una persona creíble de confianza en otras palabras usted va a buscar escúchelo va a buscar a una persona que tenga un alto sentido de credibilidad amén de eso se trata le dije que un ejemplo muy sencillo entonces amado credibilidad es una condición habla de esa cualidad de aquello que merece ser creíble y eso es lo que Dios quiere que vivamos y dijimos que vamos a hablar de ejemplos de credibilidad porque de eso se trata se aprende con ejemplos con ejemplos amén se aprende con ejemplos que haya credibilidad uno de los predicadores en la convención mencionó un punto dentro de todo lo que se compartió allí ese predicador que compartió uno de los mensajes allí decía en uno de los apartes que él en alguna ocasión se encontró con una persona que no creía en nada en nada no creía nada en nada porque mire hay gente que ya no cree en nada y el hermano pues aprovechó una situación allí para hacerle entender que todavía es posible creer en algo o en alguien gloria a Cristo amén nosotros creemos en Dios porque Dios es digno de toda credibilidad por ejemplo porque creemos en Dios porque Dios no falla porque usted y yo creemos en Dios porque tomamos la palabra continuamente porque este servidor toma la palabra todos los días porque Dios es digno de credibilidad oh damos la gloria al Rey del Universo porque vamos a la palabra todos los santos días de nuestra existencia porque Dios es digno de credibilidad porque Dios no falla porque Dios no cambia de pensamiento como nos sucede a nosotros Dios es firme en sus objetivos los hombres los seres humanos tenemos un problema que cambiamos de parecer continuamente cuántos hombres le prometen amor a una mujer en un altar y al año esto no funcionó hasta luego hijita váyase por este camino que yo me voy por otro y por cierto por aquí ya miramos algo porque tantos hombres le prometen amor y fidelidad a una mujer en un altar hubo fiesta una excelente comida pero al año no el año es muy largo menos de un año ya se acabó el asunto porque tantas mujeres le prometen a un hombre amor y fidelidad y al poco tiempo dicen no me equivoqué en esta elección entonces esto lo digo para que usted se dé cuenta que el pensamiento del hombre varía cambia de la noche a la mañana en fracción de segundo pero Dios es digno de credibilidad porque Dios no falla Dios cumple todo cualquier cosa puede fallar pero Dios sigue manteniendo un alto índice de credibilidad en medio de nosotros amén que bueno aleluya bueno esto de que mencioné de estas parejas es otro canal de televisión verdad gracias a Dios por aquí no tenemos ese tipo de problemas hay gente muy fiel y amado entonces a lo largo y a lo ancho de la palabra encontramos personas con un alto sentido de credibilidad porque han tenido un contacto con Dios voy a decirle algo si bien es cierto que es más difícil creer en este tiempo de tanta decadencia de tanta pérdida de valores pero Dios quiere que haya hombres y mujeres en los cuales se pueda confiar eso es credibilidad por eso si a cualquiera de nosotros nos delegan algo es porque confiaron en nosotros amén que bueno por ejemplo cuando la esposa confía en su esposo cuando el esposo confía en la esposa cuando los padres confían en lo porque usted ve que hoy por hoy pues la credibilidad escasea escasea usted puede ver usted puede notar hoy por hoy la credibilidad escasea es difícil creerle a alguien es tan difícil pero con la ayuda de Dios podemos alcanzarlo con la ayuda con el poder de Dios entonces se necesita eso y es lo que Dios está buscando gente que inspire confianza vuelvo a bueno no sé por qué me inclino por este ejemplo o por esta partecita en los hogares porque parece que por ahí es el asunto entonces qué bueno cuando una esposa confía en su esposo cuando un esposo confía en su esposa y yo aprovecho esto y le digo a los varones no permitamos que nuestra esposa pierda la confianza en nosotros porque donde una mujer cómo sería cómo sería el punto ubique al hombre en una notica extraña ya ya le perdió la confianza ya se la perdió ya se la perdió y es tan difícil recuperarla por eso qué bueno que haya confiabilidad credibilidad y todas estas cosas amén amado es cierto que hay personas que decepcionaron a Dios es cierto que en la palabra hay personas que le dieron la espalda a Dios es cierto que en la palabra ahora hay personajes hay personajes con una situación fuerte difícil caótica que dejaron a Dios se olvidaron de Dios le dieron la espalda a Dios no nos vamos a ocupar de eso pero vamos a hablar de ejemplos de credibilidad porque los hay los hay en la palabra del Señor que mejor que aprender esto con los ejemplos en el punto que hemos leído allí de Filipenses capítulo 2 el versículo 15 dice que debemos de ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de una generación maligna y perversa usted y yo sobresalimos amén en medio de una generación maligna perversa incrédula atea usted y yo resplandecemos para la gloria del Señor dice hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna ahí está el creyente y está resplandeciendo por eso es que usted y yo no podemos hacer lo mismo que hacer el pecado si usted y yo no podemos hacer lo mismo que está haciendo el pecador no podemos no podemos porque estaríamos contrariando a Dios usted y yo somos diferentes para la gloria del Dios del cielo amén que bueno Jesucristo entonces diferentes estamos en medio de esa generación maligna y perversa y aún allí el Señor nos manda resplandecer en medio de esa generación Dios dice resplandezca brille brille en medio de la oscuridad brille en medio de esa oscuridad que cada día arropla el planeta tierra cada creyente en la congregación debe ser un punto de referencia cada hombre y cada mujer que ha conocido a Jesucristo como su salvador debe ser un punto de referencia que otros digan oiga verdaderamente existen personas sobre la faz de la tierra que todavía viven para Dios hay un ejemplo en la palabra bueno hay muchos no los puedo tomar todos porque el tiempo no nos da pero comencemos mirando un ejemplo que creo que se leyó por aquí en el devocional que ya tuvimos en el segundo libro de los reyes eso es ahí está vamos al segundo libro de los reyes y nos vamos a ubicar en el capítulo 4 eso es segundo libro de los reyes capítulo 4 eso es ahí está voy a leer desde el versículo 8 al 10 lo tenemos segundo libro de reyes capítulo 4 si es así verdad versículo 8 dice aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este varón que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios versículo 10 yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y candelabro para que cuando él viniera a nosotros se quede en él que bendición amén nos enfocamos en la vida de Eliseo Eliseo un hombre con una entrega y con una fe y con una confianza grande en la presencia del Señor una mujer va a dar testimonio de la vida de Eliseo una mujer va a tener que decir ese hombre que pasa todos los días aquí por el frente de nuestra casa es un varón santo de Dios cuando yo miro esto yo digo oiga hermano que concepto tiene la gente de nosotros allá afuera porque esto no fue en el templo allá esto no fue en el templo Eliseo pasaba por frente de la casa de una mujer muy importante por allí pasaba el profeta de Dios vamos bien por el frente de la casa de ella pasaba el profeta este profeta no llevaba un cartel diciendo yo soy un hombre de Dios no una mujer tiene que hablar de y vuelvo y digo que esto no fue dentro del templo es allá afuera porque un verdadero creyente se conoce es allá afuera porque dicen por ahí que en el templo todos somos santos como le parece eso dice la gente que en el templo todos somos santos verdad que si oh gloria al poder de Jesucristo como le parece eso hermana dicen que en el templo todos somos santos todos de hecho si en este momento sonara la trompeta pues mire este techo se destapa y nos vamos todos porque todos en el templo somos santos el verdadero escúchelo esto amado que es tan importante para su vida y para mi vida esto es tan importante digo que el verdadero creyente se conoce allá afuera 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 es donde se conoce cuando usted está allá con sus compañeros de clase en la universidad allá allá cuando estamos en el trabajo allá cuando vamos en la plazoleta allá cuando vamos conduciendo el auto en la autopista y la gente nos desafía allá allá se conoce el verdadero creyente entonces decimos nosotros que concepto tienen la gente bueno pues mire este ejemplo de credibilidad Eliseo se encuentra allí en Zunen hay un detalle aquí en ese versículo 8 dice que allí había una mujer importante era una mujer importante bueno muy reconocida en el poblado ella le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de Giacome la palabra no registra que Eliseo haya abusado de la confianza de esa mujer él mantenía su posición respetable él trataba con una mujer muy importante permítame ser un poquito imaginativo yo me imagino a Eliseo todo un profeta de Dios pero el respeto con el que trataba aquella mujer el respeto el cuidado el recato y tantas cosas mire los detalles amado mire los allí esto nos sirve a todos verdad a todos a todos nos sirve esto a todos amén dice entonces el versículo 8 era una mujer importante ahí está ella le invitaba insistentemente a que comiese él venía a la casa de ella a comer ella un día le dijo a su marido note que ella no le ocultó nada a su marido era una mujer bien yo digo esta era una mujer bien parada donde debe estar toda mujer una mujer que inspira respeto verdad porque note que ella ahora le comenta a su marido según el versículo 9 ella le dice a su marido era una mujer que no hacía nada sin consultarlo con el marido eso también es credibilidad dice ella le dice a su marido no es el caso aquí pero hay mujeres que hacen cosas y el marido nunca se entera el pobrecito se entera por allá cuando entra un ratito en el facebook oiga vea pero vean el negocio que hicieron y a mí no me comentaron nada verdad era una mujer respetuosa cuidadosa temerosa casta no hizo nada sin consultar oh gloria al poder de Jesucristo no hizo nada sin consultarlo ella llama a su marido y le dice yo entiendo yo entiendo que este que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios ella lo llama mira ese que pasa por aquí todos los días ese hombre que vemos por aquí es un varón santo de Dios vuelvo y hago la pregunta qué concepto tienen la gente de nosotros cuando hoy la gente no creen en nada en nada y le hallaba la razón al predicador que dijo eso allá en la convención hay gente que ya no cree en nada a veces cuando vamos a evangelizar nos cierran la puerta engañadores mentirosos tramposos ay Dios que Dios nos ayude qué concepto tiene la gente qué concepto tiene porque nos debe preocupar esa parte qué concepto tienen la gente ahora ella le dice a su esposo este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios cómo supo ella eso cómo supo ella eso cómo lo supo por la conducta de Eliseo porque cómo lo supo ella Eliseo no llevaba ningún cartel diciendo yo soy varón santo de Dios hablo en lenguas milagros señales maravillos no 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 la pregunta es cómo supo ella que Eliseo era un varón santo de Dios por la conducta por la conducta iglesia por la conducta se da cuenta por la conducta porque nuestra conducta habla me dice un amén con gozo porque se me está lleva mucho tiempo cargando allí lleva mucho tiempo allí cargando ya ya entonces cómo supo ella que Eliseo era un varón santo de Dios por la conducta por la conducta amén por la conducta el verdadero creyente se conoce por la conducta vuelve la pregunta qué concepto tienen afuera nosotros verdad por la conducta el verdadero creyente no se conoce por los gritos que lanza o por la danza o por los por las lenguas mire mire hay gente que habla en lenguas pero su conducta no es la mejor verdad gloria a Cristo el otro día por allá en un lugar del planeta tierra había una mujer que hablaba en lenguas en todos los cultos pero también tenía otras lenguas le gustaba el chisme gloria a Cristo verdad entonces el verdadero creyente no se conoce por los brincos por los saltos por las lenguas por darle tres vueltas al templo mientras están cantando no el verdadero creyente se conoce por la conducta que le quede claro eso que le quede impreso allí por eso cuidado nuestra conducta así como le estoy diciendo mujer aquí esta esta mujer tan respetable respete al marido respételo recuerde que el marido es una autoridad verdad se reúne un grupo un combo de mujeres y bla bla cuidado 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 con la cafetería bla bla gloria a Cristo cualquier detalle eso es credibilidad eso es credibilidad ahí está mire ella le dijo a su marido entonces como esta mujer supo que Eliseo era el varón santo de Dios por la conducta por eso la conducta habla mucho saben no son las lenguas vuelvo a repetirlo no son las lenguas no son los gritos no son las danzas porque es la otra hay gente que danza y danza y danza Dios y danza gloria a Cristo cuidado el otro día había un hombre que botaba fuego a la lata hermano el otro día había un hombre que gritaba y danzaba y milagros y los enfermos se sanaba mire este hombre botaba fuego a la lata pero en casa maltrataba a la esposa violencia intrafamiliar en la casa golpeaba a la esposa y los chicos como papi usted con esa Dios mío si el que botaba fuego a la lata también también levantaba la mano y golpeaba a su esposa había maltrato físico y verbal y hay gente que garita y danza aleluya cuidado cuidado ay se me pasaba por alto y los hijos también asombrados allí de todo esto gloria a Cristo el otro día había un predicador mire excelente en el púlpito y su familia decía que nuestro papá nunca se baje del púlpito porque en el púlpito es una belleza en el púlpito es la octava maravilla del mundo pero se baja del púlpito y todo cambia aleluya se da cuenta el verdadero creyente se conoce en la conducta en la conducta por eso cuidado con nuestra conducta mucho cuidado mucho cuidado con nuestro porte con nuestra conducta donde estemos en el templo en la plazoleta de comidas en la autopista 75 verdad por donde vayamos cuidado usted ve que a veces vamos por la autopista y no falta por ahí la gente que desafía a pelear quieto quieto ahí caballero quieto allí quieto allí a ver relajado uno dos listo cuidado porque se cuenta una anécdota por allá en plena autopista 75 dos automóviles que reaban a todas máquinas y cerraba sonido todo ya no se aguantaron más se bajan allí a desafío y para sorpresa eran dos miembros de la misma iglesia gloria a Cristo Jesús aleluya oiga parece increíble pero pasa gloria a Jesucristo oiga parece increíble pero pasa cuidado con la conducta cuidado con la conducta tenemos que caminar bien recuerde lo que nos dice Pablo somos luminares resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa cuidado en la en el trato con el sexo opuesto usted varón casado usted y yo verdad varones casados ya mucho respeto con el sexo opuesto cuidado cuidado porque a veces se ven unas confiancitas y hay palmaditas cuidado cuidado usted mujer casada conserve su postura que inspire respeto cuidado la conducta del creyente es algo tan fundamental el trato con la gente amén el trato el cuidado entre los jóvenes jóvenes mucho cuidado en su trato en su porte tanto el joven varón como la jovencita cuidado en su porte inspire respeto no estoy diciendo que usted vaya a ser un amargado toda la vida no, no, no no pero si inspire respeto tenemos nuestro espacio para hablar con la gente verdad un momentico de esparcimiento pero todo dentro de un marco de respeto y de cuidado la conducta gloria 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 a Cristo amén que más que más les decimos que más les decimos el cuidado el respeto ah se me pasa por alto cuando se hace negocios entre hermanos de la iglesia cuando dos hermanos en la iglesia van a hacer un negocio Dios mío yo tiemblo señor yo tiemblo yo digo padre esto en que va a terminar Dios Señor ayúdanos respeto cuando se hace un negocio cuando alquilamos el apartamento pagamos nos alquilaron el apartamento pagamos el alquiler cumplidamente pagamos las facturas cumplidamente nos prestan un dinero lo devolvemos porque no es nuestro nos lo prestaron que hacemos con un dinero cuando nos lo prestan lo devolvemos porque no es nuestro cuidado en todo eso respeto el verdadero creyente se conoce en la conducta queda claro eso total que entonces está diciendo esta mujer ese varón que pasa ahora aquí es un varón y es santo de Dios dirán de nosotros algo parecido por lo menos algo parecido ese joven que ministra ya es un varón santo de Dios ese hermano allá la congregación es un varón santo de Dios esa mujer allá que canta que predica que enseña que evangeliza es una mujer santa de Dios ahora como una persona de credibilidad inspira confianza ella hace algo y lo hace en coordinación con su esposo se da cuenta nota note que en el versículo 10 ella le dice a su esposo yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes oiga y mire yo no sé por qué Dios me guía por aquí por este lado pero volví digo esta mujer no está haciendo nada a espaldas de su esposo nada no está haciendo nada a espaldas de él oiga qué ejemplo eso como que nos da para para una buena enseñanza más adelantito con la ayuda del señor ella le dice a su esposo en el versículo 10 yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes pongamos allí cama mesa silla candelero para cuando él viniera a nosotros se quede aquí lo que les decía ahora nadie va a traer a casa una persona que no es digna de confianza usted se atrevería a traer a su casa al primero que aparezca por allá usted se atrevería a llevar a su casa varón usted mujer llevaría a esa persona que se la pasa molestando en la iglesia que toma prestado que nunca paga a ese que cuanta muchacha ve por ahí le avienta el papel y todo no usted llevaría a una persona así yo estoy seguro que no este hombre inspiró tanta confianza oiga eso amado oiga por eso cuando cuando le deleguen algo siéntase privilegiado porque la gente vio en usted confiabilidad y confianza cuando le dijeron cuídeme este carro cuídeme esta casa cuídeme este negocio cuide aquí y le entregaron una mire usted tiene que sentirse privilegiado y decir gracias Dios porque inspiré confianza en otros le parece buena la idea le parece buena la idea inspiré a otros gloria al Señor entonces nadie traería a su casa una persona que no es digna de confianza y esta mujer habla con su esposo dice vamos a elaborar aquí un cuartito una porcento vamos a colocar todo allí para que cuando ese varón santo pase por aquí entre a nuestra casa pose aquí y deje la bendición que bonito eso verdad que bueno eso que bueno eso amado insisto cuando le delegaron algo siéntase privilegiado si a usted le delegaron un liderazgo sienta gozo decir Dios gracias porque alguien confió en mí si me delegaron un ministerio si me delegaron un trabajo un ministerio fue porque Dios vio algo de confianza en mi vida si usted está desarrollando un trabajo en la iglesia por sencillo que sea gracias Dios porque alguien tuvo confianza en mí le parece buena la idea amén gracias Dios le delegaron algo le dijeron haga esto haga aquello haga lo otro cuide aquí venga ya mire este trabajo mire este ministerio mire este grupo mire aquí ah siéntase contento y dígale a Dios en una oración gracias Señor porque alguien confió en mí alguien vio credibilidad en mí alguien se fijó en mí amén que bueno ah se me pasaba por alto a veces a veces digo que se me pasa por alto cuando le cuando un hermano le confió un secreto y le dijo hermano ayúdeme a orar por esto usted no se da cuenta como muchas veces alguien se acerca a su vida miró tanta confianza en usted a veces una persona miró tanta confianza que se acerca y le dice hermano ayúdeme a orar por esto mire estoy pasando esta situación mire este asunto mire aquello ayúdeme a orar no lo vaya a publicar por las redes no lo vayan porque va a defraudar a Dios y a la persona que confió en usted va a defraudar a Dios y va a defraudar a la persona que confió en usted y hay personas que no confían el otro día había una persona que divulgaba todo y le decía cuéntenme que yo soy como una tumba si una tumba pero con conexión a internet gloria a Cristo cuéntenme se comió la suya cuéntenme que yo soy como una tumba tumba pero mire esa conexión con el resto del planeta así que cuando alguien le confía un secreto hay personas que sueltan algo y se acercan a otro y le dicen quiere que le cuente un secreto ya no es un secreto porque se lo está contando a otro recuerdo cuando estaba de líder de jóvenes hace unos buenos años atrás que fui líder de jóvenes en la iglesia algunos jóvenes se molestaban conmigo porque me invitaban a jugar que al amigo secreto y yo nunca le jugué eso no invíteme a un refresco invíteme a un café a una hamburguesa a unas papitas eso mire les dije un día si ustedes me garantizan que no van a saber quién es el amigo secreto jugamos pero nadie garantizó nada cuando jugaban al amigo secreto y comienzan y quién les ay ya se les sale ay ya se les salió y yo le dije hermano y eso hacen unos cálculos terribles y tremendos yo cuando era líder de jóvenes nunca les jugué a eso y se molestaban ah hermano es que usted es más antiguo tranquilo hijito por eso me voy para el cielo gloria a Cristo amén aleluya nunca les jugué a eso porque si si fuera a quedar en serio el amigo secreto pero alguien lo descubre alguien lo descubre entonces si le confiaron algo tranquilo calmadito relajado y aprenda a conservar cosas en el corazón uno muchas veces tiene que aprender a conservar cosas en el corazón allí un secreto con Dios bueno y entonces en que queda este ejemplo para cerrar esta mujer dice yo quiero que ese hombre venga aquí a la casa porque una persona digna de credibilidad le abren las puertas en toda parte en toda parte amén gloria al nombre de Jesús cuando hay una persona digna de credibilidad le abren puertas en toda parte amén que bendición en que queda esto aleluya en que queda esta partecita que bueno es Dios amén y entonces él definitivamente llega allí dice el versículo 11 aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió por su credibilidad Eliseo inspiró tanta confianza en aquella mujer importante que ahora le dicen quédese aquí cuando no hay confianza le dicen a la gente cuando se va cuando se va yo creí que se iba la semana anterior porque no se hay ah gloria a Cristo Jesús como dicen por allá en muchos lugares de Colombia donde todavía hay gente que conserva güeros entonces colocan la escoba detrás de la puerta ay coloque esa escoba pero cuando una persona es digna de confiabilidad cuando una persona inspira confianza le dicen quédese venga no se vaya quédese aquí otro momento con nosotros vamos a preparar una cena no se vaya quédese con nosotros que bueno amado y si sucede eso démosle toda la gloria al Señor pero hay otro ejemplo cuando usted va al libro de Daniel bueno le dije hay muchos ejemplos tomo aquí rápidamente una partecita porque ya me quedan unos minutitos cuando usted va al libro de Daniel Daniel es un hombre digno de confianza ya todos sabemos por la historia la manera tan extraordinaria como Daniel llega al palacio de Babilonia Daniel Daniel era un hombre no voy a tomar muchos detalles pero trato de mencionarles algunos puntos toda la historia es interesante si vamos a mirar detalle por detalle no nos da el tiempo pero miremos algunos puntos relevantes Daniel está entre ese grupo de jóvenes que fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia Daniel se distinguía inspiraba confianza Daniel no hacía lo mismo que hacen los demás que ese es el problema que tenemos nosotros nosotros hacemos lo mismo que hace la demás gente entonces la gente dice pero que diferencia hay en este no vemos ninguna diferencia sabe cuando se marca la diferencia cuando se hace lo contrario a lo que está haciendo la demás gente como marca usted una diferencia cuando hace lo contrario a lo que están haciendo los demás entonces la gente dice diferente conocí un jovencito que se fue a estudiar a la universidad entró a estudiar a una universidad donde el ambiente es supremamente pesado droga malas conversaciones asuntos sin sentido usted ve que las las conversaciones allí en la universidad todo gira en torno al desorden cada cuánto tiene relaciones sexuales con su novia cada cuánto tiene relaciones sexuales con la novia no tiene novia no está tantas cosas allí estaba un jovencito nuestro y digo nuestro porque era un joven de la iglesia dijo hermano se siente uno tan extraño en ese medio le dije yo gloria a Dios que se siente extraño el peligro sería que usted se sintiera como se llama identificado con ello ahí es donde está el peligro verdad entonces él comenzó a actuar diferente cuando se reunían allí los jóvenes en este tipo de charlas él se iba por allá se tomaba un cafecito tomaba escuchaba un momento de su música y tantas cosas porque la diferencia se marca cuando uno hace lo contrario a lo que está haciendo la gente porque si no marcamos ninguna si seguimos haciendo lo mismo que ellos entonces la pregunta es que diferencia va a marcar usted no la hay la diferencia se marca cuando usted y yo hacemos lo contrario a lo que está haciendo la gente así era Daniel 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 fue de ese grupo o pertenece a ese grupo de jóvenes que llevaron allí de la cautividad lo llevaron a Babilonia desde el mismo momento en que este hombre llega a Babilonia actúa diferente usted recuerda cuando él dijo no me voy a contaminar con la comida del rey sencillo dijo no no quiero comer de esa comida verdad no me voy a contaminar dijo Daniel y cuando una persona tiene en su corazón agradar a Dios mire quien le va a sacar eso del corazón el día que cualquiera de nosotros tenga en el corazón el deseo de agradar a Dios nada ni nadie va a impedir eso Daniel dijo no me voy a contaminar y lo cumplió tanto así que cuando viene el encargado de presentar esos muchachos y Daniel le dice mire no me obligue a contaminarme con esa comida no me obligue por favor no me presione se lo ruego se lo suplico en el nombre de Jesucristo verdad y el encargado le dice oiga muchacho es que usted como se le ocurre hacer eso va a condenar mi cabeza o sea cuando lo vean a usted así de caído pálido flaco que se yo me van a a sentenciar a mí cuando Daniel le dice que hagan una prueba verdad hicieron la prueba con una comida muy sencilla y salieron mejores que los otros ahora Daniel se distingue por una conducta correcta íntegra y agradable a la presencia del Señor sus enemigos no encontraron en él ningún vicio miren lo que dice allí amado oh gloria al poder de Jesús lo que dice el capítulo 4 allí de aquel libro que bueno es el Señor les dije no vayamos al capítulo 6 si capítulo 6 Daniel capítulo 6 hay tantos detalles aquí para mirar pero no no alcanzamos a mirarlos todos ubiquémonos en el capítulo 6 del libro de Daniel verdad dice la parte inicial pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen dentro del reino sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno Daniel era un gobernador dice tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey lo fuese perjudicado dice pero Daniel mismo era superior que significa que Daniel mismo era superior a estos sátrapas se distinguía por su conducta aquí no está hablando de que él era allí el mandamás verdad no cuando está hablando de que Daniel era superior a aquellos sátrapas y gobernadores lo que está diciendo su conducta era intachable su conducta era atractiva su conducta dejaba callados a todos los demás ay hermano mire que Dios nos ayude iglesia que Dios nos ayude Daniel era superior había en él un espíritu superior oiga mire mire la conducta mire mire el grado de confiabilidad de Daniel que dice el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino era tal la conducta tan inspiradora de este muchacho que dice el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino vuelvo al punto amado de que si usted tuviera una empresa y usted tuviera que salir de viaje a quien va a dejar allí encargado eso si no me la pierdo a quien va a dejar usted allí a quien va a dejar Daniel era superior ahora algo más algo más el rey pensó en ponerlo verdad sobre todo el rey el rey pensó y dijo este Daniel es el preciso para ser el ministro plenipotenciario de todo el imperio Daniel va a ser el ministro del interior Daniel va a ser el ministro plenipotenciario de todos los asuntos políticos sociales económicos y militares de todo el imperio ay hermano para que es esto Dios mío para que es esto señor pensarán a cualquiera de nosotros ubicarnos por ese grado de confiabilidad algo más algo más amado algo más aquí cuando el rey piensa ubicar a Daniel como ministro plenipotenciario dice el versículo 4 entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él oye hermano joven no le parece usted tan inspirador esto no quisiera usted imitar un ejemplo de esto varón de Dios joven de Dios no quisiéramos nosotros imitar un ejemplo de estos pensaron colocar a Daniel en todo el reino luego por envidia los otros gobernadores dice buscaban ocasión para acusar a Daniel más no podían hallar ocasión alguna o falta él era fiel ningún vicio ni falta le encontraron que bueno amado que nadie nos tenga que señalar a nosotros no le parece bueno eso que nadie nos tenga que señalar cuando usted se para a cantar a tocar un instrumento cuando alguien se para junto a este púlpito que nadie lo señale el otro día señalaban a un joven en un grupo en un lugar de planeta tierra en un grupo de alabanza de otra congregación señalaban a un joven que estaba orando a la vez con tres jovencitas como le parece pueblo santo como le parece ese pillo pero participaba participaba pero estaba orando con tres una en el centro de Colombia una más hacia el occidente no hacia el oriente no oriente bueno a donde marca la brújula gloria a Cristo una más hacia allá y otra más hacia el norte oiga amado cuando se le descubre mire un día estaba el hombre en su salsa ahí ay verdad estaba el hombre cuando alguien lo llama mire allí allí y allí y listo hasta ahí quedó la salsa hasta ahí quedó que bueno que como a Daniel mire dice que en Daniel no hallaron ninguna falta ninguna no la encontraron ahí lo está viendo usted no encontraron en él ninguna falta tal vez aquellos hombres dirían bueno inventémonos algo pero no encontraron acusemos a Daniel de algo allá aquí estos estos hombres decían acusemos a Daniel de algo inventémonos algo acusemoslo de algo dice pero no hallaron ninguna falta no encontraron falta era un hombre fiel fiel era un hombre fiel 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 no encontraron ningún vicio oiga amado que bueno que esto nos inspire no encontraron en la vida de Daniel ningún vicio no encontraron que hermoso que no nos tengan que señalar a nosotros no le parece formidable eso que nunca nos tengan que señalar que nunca nunca permita Dios que ojalá nunca nos vayan a señalar que prediquemos tranquilos que nos paremos tranquilamente y por cierto mucho cuidado por allá con todas esas fotografías que usted publica por allá en sus redes porque como ahora todos lo suben a las redes todo mire amados mire aprende a tener privacidad mire allá allá por aquí mire el sabe se dice hoy que un ser humano tiene que aprender a disfrutar de privacidad toda persona tiene una privacidad hay personas que todo lo hermano y cualquier cosa y una empanada y una galleta con Arequipe y suba mire mire tenga un poquito de respeto por usted mismo tenga un poquito de respeto por su familia no estoy diciendo que usted no publique una foto pero sea cuidadoso sea cuidadoso y cuidadosa porque a veces cuestiones tan privadas que pertenecen a la intimidad de la persona verdad mucho cuidado igual me digo no estoy diciendo que usted no es una fotografía usted tiene derecho a ser modelo ¿listo? ¿quién le va a quitar si esa es su aspiración ser modelo? alguien dijo sueñe sueñe no hay problema pero sea respetuoso sea cuidadoso yo tengo con mi esposa unas dos tres fotitos esas me alcanzan para cinco años aleluya tres fotitos ahí los dos ¿verdad? cerca de la catarata un paseíto y listo pero hermano que cualquier cosa que estudia no aprenda a tener respeto por su privacidad ¿sabe usted por qué los gobiernos tienen una ley que se llama protección ¿cómo es? ¿cómo es? protección de datos una protección por orden gubernamental hay una protección de los datos de esa persona o sea aprende a tener cuidado porque y a veces fotos tan insinuantes el otro día hubo uno que se colocó una camiseta que le marcaba su cuerpo ¿verdad? parecía Rambo eso ¿verdad? gloria a Cristo hay tantas decimos bueno usted quiere ser modelo sueñe pero tranquilo que no pase de ahí ¿verdad? hay gente que se coloca unas camisetas que les marca la figura antes era una mujer que se ponía que le marca ahora son también ellos no tranquilo que afán de exhibirse ¿cuál es el afán de tanta exhibición? ¿cuál es el afán? ¿cuál es el afán de tanta exhibición? mire a cambio de eso digamos Señor que mi vida pueda agradarte cada día tu presencia maravillosa Señor bueno denle una ofrenda de aplauso al Rey del Cielo con toda libertad Aleluya a Daniel no le encontraron ninguna falta no le encontraron ningún vicio ninguno dijo oiga es que ese muchacho Daniel se la pasa ya molestando las chicas y enviando notas y enviando mensajes mire lo podemos acusar de eso no que no que es que se la pasa enviando mensajes no le encontraron nada fueron a verificar todas las cuentas de Daniel ni en el Face ni en el Instagram ni en nada no le encontraron nada y la única foto de él siempre era allí orando y leyendo la Biblia que por cierto se casé una persona allí casi nadie publica una foto allí orando clamando verdad entonces no le encontraron nada no lo pudieron acusar de nada no lo pudieron entonces fue cuando ellos dijeron la única manera de cerrarle al camino a Daniel como no le encontramos ninguna falta no le encontramos ningún vicio no le encontramos nada que lo podamos señalar la única es que el rey decrete un reglamento que nadie pueda orar o suplicar el favor de otro Dios ahí es donde lo vamos ahí es donde lo vamos a derribar ahí en ese asunto miren y por eso porque cuando Daniel se entera allí del edicto se fue a orar a su apartamento privado el versículo 10 dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta la ventana de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía ser antes entonces ellos dijeron él de la manera como lo vamos a detener y sucedió todo lo contrario se fue a orar y a clamar como nunca a Dios y tampoco pudieron porque aunque eso le costó irse al foso de los leones verdad aunque el suplicar el favor del Dios verdadero le costó a Daniel ir al foso de los leones pero más bien Daniel se puso a jugar con los leones el versículo 22 de ese capítulo 6 dice Daniel mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey le dice Daniel yo no he hecho nada malo y esta es el impacto de este evento amado que a Daniel lo sacan del foso de los leones el rey dice ahora traigan a todos aquellos que estaban acusando a Daniel y láncenlos allí al foso y dice la palabra usted lo va a leer usted lo va a leer usted lo va a leer más adelante dice la palabra que los que acusaron a Daniel en esos términos los enviaron allí al foso de los leones ellos sus mujeres y sus hijos y no habían caído al fondo del foso cuando ya los leones los habían triturado a todos ellos léalo léalo no se lo leo lo voy a leer lo va a leer usted léalo y se va a dar cuenta los que acusaron a Daniel no habían caído al fondo del foso ellos sus mujeres y sus hijos y no habían caído al fondo del foso cuando ya los leones los habían despedazado amado podemos seguir hablando mucho más de ejemplos de credibilidad tal vez más adelante mencione otros pero con estos podemos decirle al Señor Dios que yo inspire confianza y que yo pueda ser una persona de credibilidad yo quiero que se coloque de pie amado hermano coloque la Biblia con todo respeto allí en el lugar en el asiento y en una actitud sincera en una actitud sincera delante del Dios del cielo lo más sincero que podamos en esta hora en una actitud sincera primeramente damos gracias a Dios por la palabra para luego decirle Señor que yo sea un hombre de credibilidad que yo pueda ser una persona de credibilidad Señor cuando hoy la gente necesitan ver un ejemplo firme y palpable de una conducta nueva Señor oh Dios ayúdanos a tener un alto un alto grado de credibilidad entre la gente no solamente aquí en la iglesia sino allí en ese mundo que nos rodea gracias Padre por tu palabra gracias Señor por tu palabra gracias Padre por esta palabra poderosa gracias por tu palabra que nos alienta Dios gracias por tu palabra que nos acerca más y más a ti cada día gracias por tu palabra Señor que nos motiva para cada día creer más y más en ti amado varón de Dios mujer de Dios joven de Dios que está aquí en esta hora amigo y amiga que nos acompaña en este momento esta palabra es para todos para todos para todos esta palabra es para todos los que somos parte de la iglesia de Cristo el mundo necesita ver en nosotros que realmente hay una conducta nueva como nos vamos a ganar ese mundo perdido como vamos a inspirar ese mundo perdido que cada día se aleja más y más de Dios como vamos a convencer a ese mundo perdido que cada día vive más y más lejos de la gloria y de la presencia del Señor con un testimonio limpio con un testimonio limpio con un testimonio puro santo y limpio delante del Señor hable con Dios en esta hora mi amado hable con el Dios del cielo y pidámosle con toda sinceridad en esta hora que nuestra conducta sea la mejor de aquí en adelante que de aquí en adelante con la ayuda de Dios nuestra conducta sea la mejor amado que nada ni nadie nos tenga que señalar nada ni nadie cuando salgamos por las calles a predicar a Cristo cuando salgamos por las calles a predicar a Jesucristo nadie señale nuestra vida cuando nos paremos en un púlpito a predicar la palabra santa nadie nos señale cuando usted hermano y hermana que está en un grupo de alabanza y que lo ven a través de todas las redes sociales nadie lo tenga que señalar será que podemos alcanzar esto será que se puede hacer realidad esto será que lo podemos alcanzar claro que sí claro que lo podemos hacer claro que podemos tener una conducta excelente con la ayuda de Dios claro que podemos tener una conducta excelente con la ayuda del Señor hable con Dios en esta hora amado hable con Dios en esta hora que nada ni nadie nos señale nada ni nadie nada que su conducta ni nadie ni no ni 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 Gracias.